en las últimas horas la monarquía británica ha vuelto a ser el centro de la atención mediática debido a especulaciones sobre el estado de salud del rey carlos tercero algunos medios internacionales han sugerido un presunto empeoramiento en su salud alimentando rumores sobre la inminencia de su funeral sin embargo cuánto de esto es cierto desde que el rey anunció en febrero su batalla contra el cáncer la preocupación sobre su salud ha sido constante aunque el palacio de buckingham no ha proporcionado detalles específicos sobre su condición informes recientes de medios han indicado una recuperación positiva del tratamiento incluso señalando una posible reincorporación a la vida pública en eventos la confusión aumenta con las informaciones sobre la supuesta preparación del funeral del rey carlos tercero si bien algunos informes sugieren una actualización activa de los planes funerarios debido a rumores sobre el deterioro de su salud la realidad es que la operación puente de menay el protocolo para este tipo de eventualidades ha estado en desarrollo desde hace mucho tiempo este detallado documento que supera las 100 páginas establece los pasos a seguir en caso de fallecimiento del monarca desde el anuncio oficial hasta los detalles del funeral de estado y el periodo de duelo nacional no es algo nuevo en la monarquía británica ya que otros miembros de la familia real como la reina isabel segundo y el duque de edinburgo también tenían planes similares si bien existen informaciones contradictorias sobre el estado de salud del rey carlos tercero y la supuesta preparación de su funeral la realidad es que la operación puente de menay ha sido una medida de prevención estándar en la monarquía británica y no necesariamente indica un inminente desenlace